de Reconquista Santa Fe. La tierra jamás pregunta, solo germina semillas, nutre embriones sin descanso, a su fuerza no pregunta. Por ser madre de la vida, lucir raíz ancestral, cuida y protege los sueños, cumple su ciclo vital. Hoy ha sembrado a mi niña, en su vientre la esperanza, esta herencia de mi sangre, sueño vital de ser madre. La tierra no sabe nunca, da vida sin preguntar, si será flor o madera, o un poco de amas quizás. Brote mi niña en la tierra, la copa de sus ensueños, haga crecer su madera, crezca mi niña y florezca. Hoy ha sembrado a mi niña, la esperanza de crecer, dejar de ser una niña, para ser tierra y mujer. Brote mi niña en la tierra, ahora es tiempo de crecer, la tierra le está cunando, como su madre también. Brote mi Ž Раз Brote mi niña, la esperanza de crecer, la tierra y助ís. Con un sueño de amor te vas marchando has pensado en volar tal vez muy alto y en la loma plantar la cruz de un nuevo hogar la esperanza sembrar con tu propia mujer y aunque sé que es normal hoy siento pena sé bien que no te vas estarás muy cerca cuando engendres amor volverás a nacer mi semilla será rama fresca otra vez y aunque sos un hombre yo te siento niño se me fueron los años y ahora sé que has crecido me dormí sin querer no te he visto jugar hoy te quiero tener justo cuando te vas me gasté la vida luchando en la calle por darte cosas que nunca he tenido trabajé sin pausa buscando el progreso y no tuve tiempo de jugar contigo mil veces te abracé acunando un sueño susurrándote al oído un te quiero sentido y así un día tras otro y otro año perdido hoy sos un hombre y el amor te lleva lejos de mi nido y aunque sé que es normal hoy siento pena sé bien que no te vas estarás estarás muy cerca cuando engendres amor volverás a nacer mi semilla será rama fresca otra vez y aunque sos un hombre yo te siento niño se me fueron los años y ahora sé que has crecido me dormí sin querer no te he visto jugar hoy te quiero tener justo cuando te vas justo cuando te vas justo cuando te vas te vas Gracias.